Si te gusta el mundo de la joyería y piedras preciosas, estoy seguro que has escuchado hablar de las gemas que existen en México. Cuando la mayoría escucha hablar sobre gemas preciosas de alto valor, piensa en países de África. Pero en México también tenemos gemas de alta calidad y que incluso algunas pueden llegar a valer más que los mismos diamantes. Y en un buen día de suerte pueden volver millonarios cualquiera. A algunas gemas mexicanas le encantan al mundo. Muchas piedras atraídas en México pueden llegar a valer millones y son muy procuradas en el mercado exterior. Hoy te vamos a decir cuáles son estas piedras preciosas y te vamos a contar cuál es el valor de cada una de ellas. Algunas incluso pueden costar más que los mismos diamantes, lo que equivale a mucho dinero. Si estás viendo este canal de gemas preciosas, nosotros somos cazadores de tesoros y gemas preciosas. Y el día de hoy vamos a aprender cuáles son algunas de las piedras preciosas mexicanas más valoradas y más buscadas en el mercado exterior. Alguna puede que ya las conozca, pero vamos a ver si también ya conocías su verdadero valor. Si te gustan las gemas preciosas y te gustaría aprender a buscar o identificar piedras, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes dejar un comentario para interactuar con nosotros. En este video vas a conocer cuáles son las 7 piedras preciosas mexicanas más valoradas en el exterior. Y también vas a saber por cuáles zonas del país es más probable que las encuentres. En el puesto número 7 tenemos la matista. La matista pertenece a la familia de los cuarzos y aunque puedes encontrar a matistas a precios bajos en el mercado, la realidad es que una matista de alta calidad y cristalización perfecta puede alcanzar precios altos. La matista mejor valorada es la que tiene un color púrpura intenso y puede llegar a alcanzar los 3 dólares por quilate, lo que equivale a 15 dólares el gramo. La matista tiene fama de ser la gema de la armonía y la espiritualidad emocional y de transmitir energía positiva. Habitualmente es considerada una piedra que ayuda con los problemas relacionados con los dolores de cabeza y migrañas. La matista es una piedra preciosa de origen magmático e hidrotermal, así que es una gema que puedes encontrar en zonas volcánicas y cerca de aguas termales. En México es más probable que encuentres a matistas en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas. En el puesto número 6 de las gemas más buscadas en el mercado tenemos la aguamarina. La aguamarina es una piedra preciosa que pertenece a la familia de los berilos. Esta piedra preciosa es también valorada en el mercado por su fascinante color azul mar. Que incluso adornan la corona de la reina Isabel. El principal proveedor de aguamarina del mundo es Brasil. Ahí se dan las más altas calidades. Sin embargo, la aguamarina puede encontrarse en muchos otros países. Entre ellos están México y Estados Unidos. Y aunque en México no hay muchos yacimientos de estas piedras preciosas, pues se han encontrado ejemplares de buena calidad en el centro y norte del país. Las aguamarinas se encuentran en venas pegmatitas, en rocas metamórficas y bajo forma de depósito mineral en sedimentos fluviales. Su valor varía desde los 80 y hasta los 400 dólares por quilate. Pero si la gema pesa encima de los 6 quilates y su color es un azul excepcional, su valor puede alcanzar hasta los 1000 dólares por quilate, que es lo equivalente a 18 mil pesos mexicanos. En el puesto número 5 tenemos la esmeralda. La esmeralda es una de las 4 piedras preciosas más conocidas en el mercado. Y aunque los países que tienen las mejores esmeraldas son Colombia, Zambia y Brasil, en México se han encontrado gemas con la suficiente calidad como para volver millonario a cualquiera. La esmeralda es de la familia de los berilos. Y una esmeralda de buena calidad y de color verde oscuro puede alcanzar precios más elevados que los diamantes. En México solo existe un solo yacimiento de esmeralda, y este se encuentra en el estado de San Luis. Pero se han encontrado otros ejemplares de esmeralda en Chihuahua, Oaxaca y en el estado de México de forma aluvial. Y puedes encontrarlas cerca de zonas volcánicas, aguas termales o arroyos. El valor de la esmeralda puede variar por su calidad y color y por el peso de la gema. Una esmeralda puede costar desde los 50 y hasta los 1500 dólares por quilate, si son gemas que pesan menos de un quilate. Pero si la gema pesa más de 3 quilates, su valor puede llegar desde los 35 mil y hasta los 50 mil dólares por quilate, que equivale a casi un millón de pesos mexicanos. En el puesto número 4 tenemos el ámbar. El ámbar es una gema muy valorada en el mercado exterior, y es una gema que se formó por resina de árbol hace más de 25 millones de años. Lo que hace tan valorado y solicitada esta gema es que son cápsulas de tiempo, ya que en ella se pueden encontrar insectos que incluso anduvieron en la tierra al mismo tiempo que los dinosaurios. El ámbar se puede encontrar en varios países del mundo, pero uno de los más valorados es el ámbar mexicano, ya que se han encontrado insectos y vegetación de gran tamaño dentro de ellos, por lo que lo hace muy solicitado por la comunidad científica. El principal yacimiento de ámbar mexicano está ubicado en Chiapas, pero también se han encontrado de estas quemas en otros estados del sur del país, incluso en playas de varios estados se han encontrado. En el mercado puedes encontrar ámbar de precios bajos, pero si este es de alta calidad, su costo puede pasar los 10 mil dólares por una pieza, que equivale a casi 200 mil pesos mexicanos. En el puesto número 3 tenemos el ópalo. El ópalo es considerado para muchos como la gema más bonita de todas por los sorprendentes colores del arco iris, y es una gema muy valorada en el mercado exterior. Los principales yacimientos de ópalo se encuentran en Australia, pero el ópalo mexicano es sin duda uno de los más solicitados en el mercado por su alta calidad. En México se pueden encontrar ópalos de diferentes colores que van desde el amarillo, el anaranjado y el rojo intenso. Los principales yacimientos de ópalo en México se encuentran en Querétaro y Jalisco, pero se han encontrado ópalos en otros estados de la república como Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y San Luis Potosí. El ópalo es extraído en rocas sedimentarias, así que puedes encontrarlo en montañas o ríos. Una gema de ópalo puede variar en precio dependiendo de su calidad y de su opalescencia. El ópalo más valorado en el mercado es el ópalo negro. Sus valores pueden ir desde los mil dólares y hasta los 15 mil dólares el quilate, pero si la gema de ópalo pesa más de 6 quilates puede llegar a alcanzar los 50 mil dólares por quilate, lo que es equivalente a casi un millón de pesos mexicanos. En el puesto número 2 de nuestra lista tenemos la bisbita o esmeralda roja. La bisbita es de la familia de los berilos y es la gema más valorada de esta familia porque solo existe un solo yacimiento que dé gemas de alta calidad y se encuentra en Utah, Nuevo México. Pero se han encontrado gemas de bisbita en estados mexicanos pegados a la frontera. En Sonora, Chihuahua y Coahuila con una calidad aceptable para el mercado exterior. La bisbita es un mineral que suele encontrarse en rocas ignias, que son formadas por procesos volcánicos y en México existe un solo yacimiento de bisbita y este se encuentra ubicado en San Luis Potosí. Esta gema es una de las más raras del planeta. Por cada 150 mil diamantes solo se encuentra una bisbita con la suficiente calidad y es eso lo que la hace tan valiosa y tan solicitada en el mercado. Una gema de bisbita de calidad media puede valer más de mil veces el valor del oro. La bisbita tiene un valor de 15 mil dólares por quilate, pero si llegas a encontrar una gema de bisbita que pase los 3 quilates, su precio puede alcanzar hasta los 50 mil dólares por quilate. Hasta ahora solo se han encontrado un par de gemas de bisbita que pase los 3 quilates. En el puesto número 1 tenemos el Jade Jadeita. La Jadeita puede sonar como si fuera una piedra semipreciosa y es mayor conocida con el nombre de Jade o Jade Imperial, pero es una gema mucho más valiosa de lo que te imaginas. La Jadeita era muy valorada por civilizaciones de los mayas y los aztecas y actualmente es una de las gemas más valoradas en el mercado. La Jadeita es mayor valorada cuando ésta se presenta en un color verde intenso traslúcido. El yacimiento que más Jadeita produce se encuentra en África, pero incluso ahí solo se da esta gema de alta calidad en cantidades limitadas. En Guatemala existe un yacimiento de Jade, pero son pocas las muestras con la calidad suficiente. En México se han logrado encontrar algunos ejemplares en los estados del sur del país, en estados como Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán. Y se han logrado encontrar algunas esculturas prehispánicas de Jade en el centro y sur del país con un valor incalculable. En 1997 una casa de subastas vendió un collar de Jade en más de 10 millones de dólares. El valor del Jade Jadeita por quilate de la más alta calidad es de más de 3 millones de dólares por quilate, lo que equivale a casi 60 millones de pesos mexicanos. La realidad es que en México tenemos tanta variedad de piedras preciosas que podríamos llenar una lista completa. Pero esta lista es de las 7 más valoradas en el mercado. Esperamos que este video te sirva para tener más en claro qué tipo de gemas puedes encontrar cerca de tu ciudad que podrían ser muy valoradas en el mercado exterior. Si tu estado no fue mencionado en el video, recuerda que también podría haber otro tipo de gemas. Me gustaría despedirme de ustedes hasta aquí. No olviden darle like al video y dejar su comentario si tienen alguna duda o para interactuar con nosotros. Nos vemos en el próximo video amigos. Hasta pronto.